Bueno, nos encontramos en vivo en calle Paraná a esta hora de la noche, donde hemos sido alertados por los toques de sirena por parte del cuartel de bomberos voluntarios. Lo que pudimos contactar en el lugar es que se trata de un incendio de vivienda, vivienda que está tratando de ser sofocada en estos momentos por el personal de bomberos voluntarios, en conjunto con el personal del SPLIF. Tres dotaciones de bomberos trabajan ahora en este momento en esta vivienda ubicada sobre calle Paraná. Le sumamos a eso también una dotación del SPLIF que se ha acercado, sumándose también en manera de refuerzo al personal de bomberos voluntarios. Estuvimos charlando con la propietaria de la vivienda o los propietarios de la vivienda, quienes se encuentran fuera de peligro. Afortunadamente, no han revestido ningún tipo de herida ni de lesiones a causa de este incendio en su vivienda. Así que por ahí, para quienes consultaban, llevar la tranquilidad que los ocupantes de esta casa se encuentran totalmente fuera de peligro. Habrá que evaluar seguramente los daños materiales que haya causado el incendio en esta vivienda, pero por el momento, llevarles la información de que tres dotaciones de bomberos, más una dotación del SPLIF, en conjunto con el personal de la policía de la unidad número 20, están trabajando en el lugar, tratando de, por supuesto, contener las llamas y tratar de extinguir el foco de incendio en esta vivienda. Nosotros les mostramos algunas imágenes de lo que aquí acontece en estos momentos. Bueno, en estos momentos podemos observar cómo el personal del SPLIF, en conjunto con bomberos, recargan los tubos de oxígeno, con los cuales hacen posible el ingreso a la vivienda, para poder extinguir desde adentro las llamas, por supuesto, que prácticamente podemos decir que están controladas a esta hora de la noche. Así que les queríamos contar, mostrarles, informarles en vivo de lo que está aconteciendo. Afortunadamente, las personas que viven en este domicilio han salido por sus propios medios, se encuentran bien y fuera de peligro. Habrá luego que evaluar seguramente los daños ocasionados por el fuego en esta vivienda. Les acercábamos la información minuto a minuto de lo que acontece sobre calle Paraná.